Esta es la cumbia, grupo, todo el sentido Hoy me siento tan cansado, y se cual es el motivo, el motivo eres tu Hoy me siento abatido, en una guerra sin sentido, si siempre la ganas tu Deseo ese a mi amor, porque a mi corazón, lo están matando Deseo ese a mi amor, porque mi corazón, no está respirando Yo necesito a alguien, que a mi me quiera, que a mi me quiera A ser muy feliz, yo necesito a alguien, que a mi me quiera, que a mi me quiera Calmar mi dolor, yo necesito a alguien Grupo de Resentido Grupo de Resentido Hoy me siento diferente, porque entre tanta gente, sé que alguien me quiera amar Hoy me siento abatido, en una guerra sin sentido, si siempre la ganas tu Deseo ese a mi amor, porque a mi corazón, lo están matando Yo necesito a alguien, que a mi me quiera, que a mi me quiera, hacer muy feliz Yo necesito a alguien, que a mi me quiera, que a mi me quiera, hacer muy feliz Yo necesito a alguien, que a mi me quiera, que a mi me quiera, calmar mi dolor Yo necesito a alguien, que a mi me quiera, que a mi me quiera, calmar mi dolor Yo necesito a alguien, alguien No, 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 no Doble, doble sentido